El Vestidor El Vestidor El Vestidor Desde los tiempos de la cosquilla y Viviana en el horizonte de la pantalla chica, hasta los días inquietantes y críticos de Rojo Amanecer, su presencia se nos ha ido volviendo elemental, cercana, casi familiar, de modo que hoy en día su sola mención garantiza la sumatoria de taquilla y sentido crítico. Hector Bonilla ofrece tanto como exige a su público, transforma y critica, moviliza y crea, imagina y desconcierta. Hector Bonilla tiene un lugar muy especial en la historia de los escenarios mexicanos. Una silla y una estrella ganadas a pulso y sin concesiones. Hoy vemos en perspectiva y nos damos cuenta de que El Chofer, Paloma y La Pasión de Isabela son melodramas televisivos que vale la pena considerar, aunque el Bonilla de esas telenovelas es también el que participó distintivamente en Pats y mi amor y María de mi corazón, dos historias escritas por el colombiano Gabriel García Márquez. Sin prejuicios y sin tapujos, Héctor Bonilla ha hecho de su carrera un ejemplo y un orgullo, ha cumplido todos los requisitos del arte escénico y ha sabido darnos las mejores sorpresas. Hoy le rendimos homenaje.